Hay unos acuerdos que están allí, se presenta, hay 15 casos que tienen una posible respuesta, serían responsables yo ya decir que tengo un documento en la mano, serían irresponsables decir de parte del Instituto Nacional de Tierra que ya los tienen listos, eso se vería en el momento en cuando se entregue, pero están allí, 15 documentos generados desde una reunión, de los 108 casos, 15 anoche, cuando salimos después de la reunión, soplan vientos a favor para la problemática campesina, pero lo más relevante de aquí es que el movimiento campesino se sigue preguntando qué va a pasar con aquellos casos que ellos llaman emblemáticos, emblemáticos son cosas allí que es como un símbolo en lo positivo y resulta ser que para la revolución no podemos nosotros llamar un elemento emblemático por decir algo el caso de los tramojos, que en todo caso no le brinda nada en positivo a la revolución, el caso de los tramojos es el caso del estado huálico donde nosotros lo tuvimos hace como 22 días y donde tristemente la gente del FAE se nos acercó para decirle no precisamente por las buenas que nos salían los de la tierra, después de una referencia que hay allí de productividad, de documentos que fueron asolapados y que bueno que de la noche a la mañana aparecieron con una cadena titulativa que nos tiene ahí en un mar de incertidumbre porque se ha dado pie desde la administración de Avila Bello aquí en el Instituto Nacional de Tierra unas cadenas titulativas para llegar a generar desalojos de manera arbitraria y decimos arbitraria porque si era cadena titulativa forjada desde allí, ojo, no guardan realidad con lo que realmente el escenario nacional requiere y entonces lo hacen de manera violenta y sin contar con el debido proceso, ¿sí? bien, allí se nos dijo, se nos informó en horas de la tarde que nosotros había casos que deberían manejarse a nivel político, bueno entonces allí es donde nosotros queremos enfatizar, la revolución bolivariana no puede sujetarse a lo que nosotros llamamos caprichos políticos, porque Chávez fue claro y dejó allí dentro de un grupo de texto todo lo que se relacionaba con el avance que nosotros deberíamos seguir en revolución, la constitución lo expresa en el artículo 307, en la carta magna, la norma suprema del ordenamiento jurídico de la república boliviana de Venezuela, lo dice en el artículo 307 que el latifundio es contrario al hecho social y de allí nosotros podríamos llegar a apalancar esto con lo que dice la ley de tierra, por consiguiente entonces nosotros todavía nos preguntamos como algo que es jurídico, algo que es jurídico y es un mandato que nosotros por esta constitución todos votamos y todas las refrendamos porque entonces se hace todo lo contrario, nosotros no concibimos la idea de que vayamos a un escenario político a sentarnos con políticos que de manera caprichosa se quieren hacer o apadrenar ciertas cantidades de tierra, o sea no entendemos pues por qué tenemos que llegar allí simple y llanamente porque hay unos intereses económicos que favorecen precisamente no al campesino sino al latifundista todo lo contrario que dice la constitución entonces la reflexión es desde allí, pues a nosotros no podemos negar que esos 15 documentos que posiblemente se concreten en los próximos días nos harán satisfacción, claro que sí nosotros vinimos para acá en la caminata del 12 de julio que llegó el presidente el 2 de agosto diciéndole al presidente que nosotros le presentábamos toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo absoluto, como así lo hemos demostrado, pero también nosotros veníamos a traerle ciertas cosas que estaban allí que no nos parecían las que estaban bien, fue bueno, una era la tierra en manos de unos latifundistas que se hicieron de ella por documentos fraudulentos y que hoy ya nos tienen en un entramado que nos obligó pues a venir hasta la institucionista y tomarla, ¿sí? tenemos 13 días.